Corazones, ensinome que presiento y que conozco Corazones, nos que espero Donde me hablo voy, reposo La casería de Inclanta ha escrito a la parroquia San Esteban Una de las más antiguas del Concello Pravia Si casi, los vecinos celebren X Santa Rita Patrona de las causas perdías A la su fiesta diven muchos marineros de Endemuros y Cuideiru Mesmo que estudiantes que se ponían bajo la protección de la Santa Creese que la su iglesia fue levantada por los Revillagigedo Promotores también del palacio Emblema de Inclán y construyó a partir de una torre medieval Hubo también equirrectoral Aunque lo más destacable y el su espléndido conjunto etnográfico Una sucesión de horros, paneres y casas de llabranza Que falen del origen trabajador y humilde de los que aquí viven ¡Suscríbete! 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 Vamos a conocer una de las parroquias más vielles Si no la más viella del Concello Pravia Estamos en San Esteban de Inclán Y una de las personas que nos va a llevar a calear por todos los barrios que esta parroquia tiene David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena, Sonia ¿Qué tal? ¡Ay, claca! Bienvenida, bienvenida a Inclán Te quiero presentar mi pueblo y bueno, ya como nos ves Ya veo Vale, veinticimos y que menos que una para ti No me digas que me das una... ¡Oh, qué bien! Pues voy a ponerla ya Hombre Inmediatamente Pero además llevo dada Hombre, no Y todo, ¿eh? Mira ¿Cuántos usos tiene esta? Bueno, eso y el abable Así que... ¿Qué tal? ¿Tengo la bien puesta? Ahí, muy guapa ¿Sí? Hombre Estupendo, pues ahora ya la tenemos Lo primero, gracias por llamarnos Hombre Porque préstanos mucho cuando son los pueblos los que nos llamen a nosotros para que vengamos a Bebos Sí, qué menos, somos un pueblo pequeñín, pero bueno, siempre tuve ganas de presentarlo Y bueno, y además mira qué día tenemos más guapo para presentarlo Parece que estaba esperando por nosotros Tú ya es de la asociación de vecinos de aquí del pueblo Sí, yo perteneco a la asociación de vecinos de Inclán Ahora, desde el 2018 lo cogimos un grupo un poco más joven Ya que la gente que estaba al frente hasta ahora era gente ya mayor y bueno Vamos a ver dónde estamos en el mapa Por consellos, ¿con qué lindamos, David? Lindamos con salas Para allí tenemos a salas Después tenemos a muros de nalón y cudillero Y después, bueno, después hacia allá sería ya a Grau Claro Que estáis en este rinconín de aquí ¿Y los pueblos más a mano que tenemos? Bueno, tenemos a Selgas Después tenemos ahí abajo, tenemos al Valle de Arango Y después tenemos Villabalel, Loro y Folgueras Y más al fondo tenemos Mayecina, Mayeza Y después al fondo donde vemos todos los eólicos Y allí donde ves las antenas sería el Pico Aguión ¿De qué vivió el pueblo? Bueno, el pueblo casi en su totalidad de la ganadería y de la agricultura Ahora ya, bueno, queda poco Se sigue sembrando fabas y hay algo de ganado Pero ahora poco Ahora casi lo que hay es algo de ganado roxo, pacarne La gente ya mayor y la gente joven Pues bueno, poco más o menos que buscamos igual cosas fuera de aquí Claro, claro, claro ¿Cuántos barrios tiene este pueblo? Podemos decir que está en tres barrios Que sería San Esteban, de la carretera para arriba Ese es el barrio de La Caera Y Fondos de Villa Después a la entrada tenemos lo que llamamos Yombano Y después está el palacio Que ya es como un poco el centro del pueblo Bueno, del palacio tenemos que hablar Perteneció a la familia Revillagigedo Como tenemos casi constancia de todo el pueblo En sus antepasados era todo de la familia Revillagigedo Y bueno, está hecho sobre una torre Se calcula que está hecho sobre el siglo XV, siglo XVI Y bueno, en él, como después veremos Ahora vive una familia que no pertenece a la Revillagigedo Sino que a principios de los 90 más o menos lo compraron Y siguen, según me contaban ayer, cuatro generaciones Hay mucho, mucho, mucho que hacer y mucho que ver Pues a tus órdenes No, no, los tuyes Venga, venga Música Esa siente tan guapo, ¿quién es? Tenemos la suerte, mira, Ita... Hola, hola, ¿qué tal? Patricia y José, hija y yerno. Y al alcalde de Puebla. Ah, y al alcalde también. Entonces tú ya es primera dama. También, también. Y tu primera suegra. Eso es. Ahí, está muy bien. Bueno, pues habrá trabajo entonces, señor alcalde. Claro, hay mucho que hacer. Como no me lleve aquí, de llevar a las que las lleve uno de fuera. Ah, no me digas, ¿dónde lleves tú? Yo natural de salas, de Villazón. Ah, bueno, pero ya que pasas las hay muy buena caída. ¿Y dónde vos topasteis? ¿En el Siringuelo o me va? ¿Verdad, en el Siringuelo? ¿También estáis aquí? Sí. Bueno, para, si estás con el alcalde, no te da otra. Bueno, él conmigo. Bueno, pues también. Y además son terratenientes porque el barrio de Yonbano, lo que te mencionaba antes de Yonbano, es todo de ellos. ¿Qué es ajero? Bueno, son dos casas, sí, ¿verdad? Todo y en mío. Todo y en mío. Así enamora un patria a José. Estamos muy tranquilos. Bueno, pero entonces, ¿esa casa queda familiar o...? Sí, donde viven ellos era la de mi padre. Y es una casa, la más antigua quizás del pueblo, con el palacio, tiene más de 400 años la casa. ¡Guau! Yo nací en Inclán y con nueve años marché para Bélgica. Mis padres eran inmigrantes. ¿Para dónde tiraron ellos? ¿Para Bruselas? Bruselas. Bruselas. ¿Y allí qué hicieron? Mi madre estuvo trabajando primero por las casas y luego ya se decidió a hacer en fábricas. Una de Kraft, que es conocida porque eso... Sí, sí, la del queso. Sí. Y mi padre primero en la construcción y luego ya se colocó en una cocaquería de carbón. Ah, de coco. Sí, eso. Pero exterior, ¿eh? Y allí estuve, todos los años que estuve allí. Y estuve 10 años allí y estudiando. Y luego terminé de estudiar aquí. ¿Y ya echaste la vida aquí? Sí, estuve dando clases y luego nació Patricia. ¿Porque dabais clases de qué? De francés y de mecanografía. Claro. Cuando aquello tuvió no había ordenadores ni... Sí, bueno, claro que era... Eso, sí. ¿Con lo cual tú también serás bilingüe? No. No quiso, no quiso. En casa del herrero, ya sabes. Mon dieu. Mi francés es del colegio. Hola, hola. Estamos aquí deba ser un techo impresionante. Sí, debe ser tan antiguo casi como la iglesia. ¿Qué me podéis contar? La iglesia fue hecha en dos partes. La primera, por los del palacio. Eran los dueños y la regalaron al pueblo de Inclán. Y la segunda parte, no sé cuándo fue hecha. Seguramente 18 o 19. Hasta Santa Rita mucha gente viene con promesas, mucha devoción. Y antiguamente había unas fiestas tan impresionantes que venían de toda la comarca y de fuera de la comarca con meriendas. Y estaban todos los prados llenos, llenos de gente. Qué bueno. Y luego salía la procesión y llegaba al palacio. Hay una capilla en el palacio. ¿Quién sale? ¿San Esteban o Santa Rita? No, 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 Santa Rita. Siempre salió Santa Rita. ¿Y sabes de por qué? No. Yo siempre lo conocí, que salía Santa Rita, la Virgen del Rosario y el Niño Jesús. Y vienen los marineros, cuando estaban muchos meses fuera, pues vienen en agradecimiento. Hay unos libros ahí que expresan mucho lo que sentían. Gente muy enferma que vino a dar las gracias. Estudiantes, un poco de todo. O sea, que en ese caso sí había un poquitín. Porque en línea recta a la mar, ¿cuánto tendremos? De aquí a la mar, poco. Hay 8 o 10 kilómetros. Tenemos Villafría, Somao, Muros del Nalón y la mar. Claro, claro, que calculo yo que este es Huertes, que ahora hay mucho calito, pero en tiempos no era así. Y que mucho saldría también a la Bocana a la mar, ¿no? Para vender y tal. Más bien venían ellas a vender el pescado aquí con las cestas en la cabeza. Las marineras. Sí, desde Cudillero. Desde Cudillero venían tu papá. Con la cesta y las sardinas, sí. Qué cosas, vaya maravilla. Me presto hoy mucho bebo. Encantada. Voy yo a la casina de la que voy. Señor alcalde, un placer. Sí. Primera dama. Primera. El gusto es nuestro, ¿eh? Eso, un beso. Está bueno. Está bueno. La casa abierta al mar, tierra que habitará, la esperanza de un camino, pero ¿dónde volverán? Y a una casa sin pesear, donde sabe llorar, del cansancio del camino que queda por andar. Los que en la noche larga rayar vieron la almorada, es consoñaron la chelada y fueron los fíos del alba. Esto es Casa Martín. Y mira, tenemos a Santiago y a Esperanza aquí, esperándonos para dar un poco la lengua. ¡Qué guapos, por Dios! ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pero vosotros... Bienvenidos. Muchísimas gracias. ¡Vaya buzones! ¡Madre de Dios! ¡Qué sitio más increíble! ¡Hombre! Impresionante. ¿Cuál es la historia de esta gente? Cuéntame. Santiago, nativo de Inclán. Santiago... Yo nací en Selgas. Pero vine con cinco años para aquí, o sea, como si hubiera nacido aquí. ¿De pequeñín? Sí, de pequeñín. Claro, pero por lo que veo, Selgas y Inclán, ye... No son parroquia, pero son... Y encima, la verdad es que después muchísima gente del pueblo también somos familia, porque, por ejemplo, Santiago y Ita son primos, al igual que con mi padre. Claro, ¿y tú y es de...? Yo nací en un pueblo de Salas. ¡Anda! En Havanes. ¡Meca! Sí. ¿Y entonces? Bueno, pues un día de casualidad, un domingo, que salíamos las chavalas por los... allí por el pueblo, pues llegaron tres mozos de Pravia. Y uno quedóse allí. Sí, ese quedó. Sí, ese quedó. Bueno, yo fui a hacer contabilidad, entré en una empresa que se llama la Cooperativa de Labradores y Ganaderos del Consejo de Pravia, que, bueno, abarca... cuando aquello vendíamos pa' cinco consejos o seis. Y ahí tuve 43 años. Bueno, dice pronto. Sí. ¿Y a ti tocóte trabajar fuera también? A mí tocóme trabajar aquí con los abuelos, que tenían ganadería, y luego ya pasaron unos años ellos, ya faltó mi suegro, y después nos dedicábamos a la agricultura, también plantamos fabas. Porque aquí antes habría mogollón de plantaciones de fabes. Sí, hubo una época del 95 al 2010, sí se plantó mucha faba, después como todo. A ver, el pueblo está lleno de paneres, horros, tenaes... Faltan muchos, ¿eh? Y falten. Faltan muchos horrios, sí. Aquí no sé si había 12 en este tramo de... Cuidado. Los corredores de las paneras y los horrios estaban todos enrestrados, y después ya vino lo más moderno, que era rebocar, como llamábamos aquí, quitarle la porreta al maíz, y me echábamoslo a secar allí, era mucho más plástico que el otro. Pero perdías el encanto, claro. Claro. Entrías en Puganaves. Aquí también llegaba mucha gente de la cuenca minera, al intercambio, igual que antes hablábamos de la mar, con las mujeres, con la cesta en la cabeza... Aquí había relación entonces entre la mina, ¿cómo había esa relación? Bueno, la mina fue por amistades. Los mineros venían para aquí a veranear, a casa de amistades, porque aquí hubo gente que les daban de comer y les daban resguardo al mismo tiempo. Claro. Y tenían amistades por el estraperlo, que hubo estraperlo también, y todas esas cosas, claro. Este pueblo tenía... fue muy acogedor siempre para la gente de afuera. O sea, tenía algo fama de eso. Sí, ¿eh? Sí. Bueno, mira, nosotros aquí bien acollidos estamos, ¿eh? Sí. Lo que tenéis aquí son unas vistas increíbles. Y aquí, claro, ¿ves el Aramo? El Aramo, el Aramo. Madre de Dios. La sierra del Aramo. ¿Y todo eso para allá? Eso para allá, el cordal de los picos de Europa. Madre de Dios, no me extraña que vinieras para aquí, ¿eh? Aunque allí tampoco se está mal, ¿eh? Veníamos un poco a ciegas. Detrás de esa montaña ya queda comadonga. Ahí, ¿eh? Hola. Mira, Sonia, la descendencia. Esos que son nietos. Son nietos. Las dos hijas. Venid para acá, venid para acá. Hola, hola. Las dos hijas y los dos nietos. Pero bueno. Belén con Martín y Joana con Manuel. Pero además, ¿esteis vos de acuerdo? Sí, casi, casi. ¿Y son mellices o cómo oye? No, no. Ella es su hermana. No, no. No, no. Qué maravilla. Solo estoy suelo y ya quedo loca. Bueno, Sonia. Hola. Llevamos al palacio. Hola, Sonia. ¿Qué tal? Hola, Sonia. Muy bien, bienvenidas. Estoy una maravilla. ¿A quién tenemos aquí? Mira, tenemos a Cobadonga esperándonos. Cobadonga, guapa. Gracias. Encantada. Muchas gracias. Mermuda, mermuda, dora, de mermuda, pesa que estimetis, que el alcalí cienu, mira lo que adelante es mí. Alicia, su hija, y Pepe, el hierno. Y Pepe, el hierno. ¿Qué tal? ¿Cómo el hierno salió bueno? Sí, sí, es buena persona y puedo confiar en él. Eso ya es bueno. De hecho, hacemos las quinielas y las primitivas y todo, los dos juntos. Con lo cual, si vos toca, marcháis los dos para el Caribe. Porque yo me fío de él. No, pero llevárnos también a Alicia. ¿Y a Alicia también? No sé si yo creo. ¿Alicia, yo la única nena o tienes más? Tengo tres hijas y un hijo, Baldomero. Y luego tengo siete nietos. Uy, cuidado. Sí. O sea, que esos nietos por aquí corrieron y xugaron lo que no está escrito, ¿eh? Sí. Estamos en Historia de Asturias, el palacio de los Revillogigedo de Inclán, en Pravia. ¿Cómo llegáis vosotros a este sitio? Bueno, nosotros llegamos a este sitio porque Baldomero era ya la quinta o sexta generación de familia. ¿Baldomero quién era? Baldomero era el marido mío. Mi padre, vamos. Mi abuelo era el administrador que llevaba la administración de los condes de Revillogigedo, en la zona de Pravia, y pagaban las rentas aquí. Y era él el que corraba. Todos los dos días en el palacio. De hecho, mi suero era el último administrador. Claro. ¿Tú de dónde ies, Cobadonga? Yo soy de Puente Vega. De Puente Vega. Ah, qué buen pueblo también. En la parte de arriba de la escuela de Puente Vega. Qué guapos. Menuda escuela más simpática. ¿Fuiste tú a esa escuela? Sí, fui. ¿Y Baldomero qué fue? ¿A buscarte allí? A... Al... ¿Baldomero nada más que me puso la vista encima? No lo dejó. Es que no se separaba de mí. Ni un minuto. Nada. Mira tú. Íbamos a los bailes y Baldomero estaba allí clavado junto a mí. ¿Qué va? No iba a tomar nada. ¿Qué va? Oye, este rapaz no lo puedo perder. Esto. Una joya, sí. Sí, vamos. Y entonces llega un momento en el que en casa esté con él, sabes que son, pues eso, guardeses en ese caso, y era tu suegro y tu suegra. Bueno, a Inclán llegamos dos veces. Una vez nos casamos y vinimos a vivir a la retoral. Después anduvimos, vivimos ensomao, vivimos en Los Cabos una temporada pequeña. Y luego vinimos a vivir aquí porque los padres de Baldomero lo necesitaron él. Las cosas fueron todas muy diferentes a como yo contaba. Con 20 años, creer una mujer o un hombre, creer con 20 años, que lo sabe todo. Lo que le falta, lo que le falta. Como te toque una vida como a mí, trabajas y sales adelante y trabajas y luchas y... Tuvieron una vida de esclavitud, ¿sabes? Sí. Hubo una época que hubo una vida para nosotros también, de pequeños, de esclavitud, porque era muy grande todo, mucha familia, mucho ganado. Entonces fue una época dura aquí. Y luego compraron ellos la hacienda en el 90. Teníamos una cosa. Muy buenos vecinos. Que había una gente, que además yo tenía la cara dura, y dice, oye, mira a ver si vienes, que tenemos una vaca en parto. Y venían, ayúdate. A cualquiera de las parecidas. A las dos de la mañana. Sí, sí. Aquí al padre de... José Antonio y el padre de este chaval. Y los ojos, bueno, luego los conocerás, porque son del barrio de abajo. Mira a ver si vienes. Y Luis, también. Hola, prepara el coche. Y subían a cualquier hora. Tú fíjate que cara más dura yo. Había bastante ganada. Bueno, a las dos o tres de la mañana. Cobadonga, ¿cómo vos facéis con el palacio? Bueno, pues con el palacio nos hicimos de la siguiente manera. Aquí aparece un día una pareja de señores. Una señora y un señor. Yo salí por la ventana. Y digo, ¿quién son ustedes? Dice, venimos aquí, que esta casa es de estas... A ver esta casa, que es de esta señora. Y entonces yo le dije, bueno, pues bienvenida sea a su casa. Y con las mismas bajé. Fuimos hasta el pollo, porque oí el trator venir, que venía, los dos baldomeros. ¿El padre y el ciro? El padre y el ciro. Pusimosnos a charlar. Dice, bueno, nosotros venimos porque queremos vender esto. Pero don Álvaro Armada Ulloa, el conde de Revilla que quedó, dice que esto tiene que ser para baldomero. Así que venimos para ver a Ezebaldo Mero cómo se arregla. Dijo, ay, Ezebaldo Mero, pero si no tengo un duro. Habíamos comprado el trator y debíamos el trator. Una preocupación enorme. Pero compramos porque un primo de Ezebaldo Mero aconsejó. Y ayudó. Y entonces fue el primero que habló con el Banco de Crédito Agrícola... Fue como un sacrificio. Para sacar un préstamo y... Y a base de vender leche. A base de vender leche. Entonces tuvimos un enorme trabajo. Y eso, por eso yo me volví muy renegada de todas las cosas, cuando a veces la gente se queja de una cosa y de otra. Como, don Gacomo, y a ti también, como nena, vivir en un palacio. ¿Qué, qué, qué...? Bueno, la sensación... Tienes el cariño porque sabes que nació tu padre aquí y que nacieron tus abuelos y que nacimos prácticamente todos. Hombre, la vida hubiera sido más sencilla si hubierais seguido viviendo, por ejemplo, en donde vivíais, en el Resomao, en los Cabos. La vida hubiera sido distinta en otra parte. Pero bueno, coincidió así. Una de las cosas que puedo alabar del pueblo, bueno, entre otras muchas, era que, como antes mencionaba Covadonga, el pueblo siempre fue muy unido. Muy unido. Era la matanza que díais a la matanza en el palacio, tal día. Todos íbamos de matanza. A las patatas, a la hierba. A las patatas, a la hierba. Yo fui ayudada por todo el mundo. Y después, por ejemplo, nosotros, como críos, en la plazuela, lo que toda la vida llamamos la plazuela, toda la vida jugábamos ahí. En la plazuela toda la vida jugábamos. Entre los carvallos. Esas puertas estaban abiertas siempre. Y cuando me iba a dar cuenta, ¡zas! La puerta de la cocina abierta. Una persona del pueblo. Qué hogato. Eso ahora no lo podéis hacer, porque el que llega no es del pueblo. Bueno, bueno, nosotros ya viste que entramos hasta... Ya, perdón. Ya, perdón. Desparar, desparar. Ya, perdón. Ya, perdón. Ya, perdón. Ya, perdón. ¿A quién tenemos ahí parado? Tan curioso. Aquí tenemos a José María. ¿Qué tal, José María? El chile del pueblo. ¿Esto fue chile entonces? Sí. Anda, mira tú. Esto y el salón de baile, con escenario y todo. Pasad. Calla. Calla. Eso que está ahí el escenario. Me muero. Debían ser generaciones bastante anteriores. No están tan bajos. Para tocar ahí, que no iba a ser difícil. A ver, echa ahí... El del bombo tenía lo mal aquí, ¿eh? ¿Puedo subir? Sí, sí, sí. Sin problema. A ver. Mira para acá. ¿Te cuida con la cabeza? Beatriz con la currida no entra tampoco. ¿Cómo oye? Así que sí era el escenario. Sí, sí, era el escenario. ¿Y era igual de alto? Sí, sí, sí. Como estaba. Eso estaba como estaba. ¡Qué bueno! Igual de alto, de ancho, de todo. Y entraba. ¿Y esto entonces era el baile? Sí, aquí era donde hacían el baile. Sí, sí, sí. Y teatro también hacían. Bueno, me muero. ¿Y el chile chile dónde estaba? El chile estaba adentro. Aquí atrás. En lo que era en casa, sí. ¿Y ya lo está con la celu tú? No, a mí ya no me tocó. 83, 84 fue ya cuando se cerró del todo. Habían abierto en el 50. Madre, qué maravilla. ¿Y aquí tendría la caída de toda la zona? Sí, de toda la zona. Todo, toda la zona. Tenía toda la zona. Bajaban, tenían también, era tienda también, era tienda bar. Yo lo recuerdo de muy pequeñín, porque bueno, yo nací en el 80, por lo tanto, sí me acuerdo de venir con mi abuela. Aparte de que aquí era el teléfono público, era el centro de reuniones, cuando se hacían las reuniones de la asociación de vecinos y todo, se hacía aquí. Aquí, claro. Y quien lo llevaba era tu abuela, dices? Era mi abuela y mi padre, también. Toda la vida fue el de Matilde. Matilde, Matilde, que era mi abuela. Era Matilde, siempre lo conocían por Matilde. De la tienda Matilde, y tu abuela. Y el chigre, sí. ¿Y quién era tu padre o tu madre? Mi padre, mi padre, que era de aquí. Sí, sí, sí. Mi padre era de aquí. Tenían ganado también, tenía de todo. Y luego ya fue cuando murió mi abuela, y al poco tiempo ya, como había quedado solo que eso, pues entonces se dejó el barriar. Madre de Dios. Pero cuando bajaban a buscar el todo, el comestible y todo, bajaban con los caballos. Porque claro, cuando aquello ni coches ni camiones ni nada, no había carretera, no había nada. Cargaban y tiraban ahí. Claro, que en esta zona del pueblo, ¿cómo se llama? Esto ya empieza a pertenecer a la caera, aunque bueno, por ejemplo, para mí, el chigre y el referente, quiero decirte, ¿dónde vas al chigre? Claro, no llamáis tanto a la caera como... La caera la conocemos a las casas. ¿No te animas a volver al chigre? No, no, no. Yo estoy cuidao, un accidente de trabajo y estoy cuidao. Vale, pero ¿estás bien? Sí, 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 bien. Vale, vale. Y bueno, aquí pasamos los días, venimos a pasar aquí el tiempo, hacemos un huerto y eso, aquí arriba. Un poquitín de... Sí, sí, sí. Mira tú, porque lo de la música, tú claro, ahí no entras ni de globo. No, no, ¿a dónde? Ni de ancho ni de alto. ¿Y la huertina está ahí en la tuya? Sí, sí, esto de aquí arriba está arriba. ¿Sabes? Cuando te pongas a palotear vas a tener toda una temporaína, ¿eh? A ver, hoy tuvimos la mala suerte de que la madre, Maripaz... Tenía cita médica. Tenía cita médica y hoy no pudo estar, pero sí, sí. Te ha sido un besú. No, es muy bien. De mi parte. ¿Ya vendré a ver cómo se te da lo de la huerta? Muy bien, cuando quieras. Cuando quieras puedes pasar por aquí. Dahil, ves a tu madre. De tu parte. Venga, gracias. Encantado. Vamos, a Ponteveiga. ¡Vamos, a Ponteveiga! ¡Vamos, a Ponteveiga! ¡Vamos, a Ponteveiga! Muy bien, encantada. Igualmente. A la antigua retoral, Mari Carmen. Mira, llega José Luis. ¿Qué tal? Mermula, mermula, dora de mermula, pesa que es timetis, que el alcalin fiel mu, mira lo que adelante es mí. Hace unos años José Luis y Carmina compraron la antigua retoral, la intentaron restaurar, era una ruina, y bueno, lo que hicieron fue la casa que ves. Pero vosotros sois de la zona. No, no, no somos de aquí. ¿Cómo oyendo es la historia vuestra? Bueno, vivimos en la comarca, siempre hemos vivido en la comarca de Avilés, y bueno, después por Avatares de la Vida, vimos en un semanario de aquí, de la zona, que se vendía una casa en esta zona de Pravia, venimos y coincidimos, nos gustó. ¿Fue llegar y besar el santo? Sí, 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 porque yo era muy reacia, ya me llevo a ver unas cuantas y no. Y vine aquí, le dije que sí que me gustaba y quedó alucinado. Sí. Porque no me gustaba nada. No, la verdad es que... Y esto me encantó. ¿Y cuánto fue que vinisteis entonces aquí? 23 años. ¿Vosotros sois de Avilés, me decís? Sí, hemos vivido en la comarca de Avilés. Ahora estábamos en Piedras Blancas, tenemos un piso allí, pero vamos, ya llevamos muchos años viviendo aquí. O sea, aquí de seguido. Y cuando topasteis la rectoral, ¿encontrasteis cosas de...? Bueno, la verdad que sí. Yo encontré una serie de, como si fueran pergaminos y cosas derivadas como si fuera, no sé cómo explicarte, el registro civil. Antiguamente la iglesia llevaba prácticamente todo eso, ¿no? No es como ahora. Entonces sí, encontré, por ejemplo, las actas de matrimonio de los abuelos, de la gente ya mayor de este pueblo. Qué guapo. Y después cosas extrañas, porque encontré también la contabilidad de lo que llevaba la iglesia, la cantidad de dinero que donaba la gente, la cantidad de vecinos que había en el pueblo de los que fallecían, y hay algún documento que data de 1700 y pico. Pero que es muy llamativo que todo eso perdurara, pues igual, después de 50 años sin nadie estar ahí. Sí, porque esta casa estuvo abandonada muchos años. Es más, había cantidad de documentos que estaban quemados, todos, ¿no? ¿Pero comprasteisla a la iglesia o a quién? A la iglesia, la iglesia, sí, sí. Y la buena suerte que tuve, que tuvimos un... Podríamos haber tenido un gran problema, porque el ayuntamiento nos concedió la licencia para edificar, y nos pusimos a edificar y edificamos, y cuando la voy a dar de alta, resulta que me piden una serie de documentación en el asentamiento, y no aparecía por ningún lado. Y dentro de los papeles que encontré aquí estaba precisamente eso, porque sabes que todo eso se quemó en el monasterio de Corias durante la Guerra Civil. Prácticamente toda la documentación que había se quemó. Y entonces aquí la encontré. Fue 20 años que llegasteis, ¿cómo fue? De repente que llegarais al pueblo, ¿cómo recibieron? Pues la verdad que el recibimiento fue bueno, porque en aquel entonces no había prácticamente nadie de fuera. Después, al cabo de unos años, sí han venido más personas aquí de fuera. ¿Hay mucha segunda residencia? Sí, sí, sí. La verdad es que ahora pocas casas hay deshabitadas. Sí es verdad que ahora en los últimos años se vendió mucho, y sí, hay gente muy variopinta. Tenemos gente que compró desde Barcelona, gente de Madrid... ¿Hay que abrir el Chigre? Claro. ¿Hay que abrir el Chigre? Claro, hay que abrir, pero a ver cuándo. Bueno, nosotros tenemos la alternativa en el pueblo de al lado. Sí, vais al Chigre. Que vamos a Villavaleo. En Villavaleo hay Chigre. ¿A cuánto estáis? Bueno, no es Chigre en sí, antes era Chigre y ahora es el Centro Social. El Centro Social. No, son dos kilómetros. Dos kilómetros que podáis andar. Vamos a hacer cinco minutos. Nosotros vivimos de la hostelería, todo es que el alcalde nos busque una ubicación y hacemos un restaurante aquí. El alcalde dice es el de Patry. Sí. Hablo yo con él. No venía bien ni nada. Muchísimas gracias. A vosotros. De verdad. A vosotros. Muchas gracias. Cuando abran el Chigre... Muy bien. Venimos. Venga. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Chao. La luna y el sol rinieron, perdieron las amistades. Sale el sol por la mañana y a la luna por las tardes. Qué guapo un lavadero. Mira. Bueno, Sonia, aquí llegamos. Llegamos al barrio de Fondos de Villa. Este es el lavadero. Es un poco donde igual se diferencia la caera de Fondos de Villa. Este lavadero, bueno, pues como ves, en su día se utilizaba para lavar la ropa y el más pequeño era, bueno, donde se ponía el ganado a beber. Data, según la piedra, de 1889, por lo tanto, mucha ropa se tuvo que lavar ahí. Ya te digo, ya te digo. ¿Y este agua de dónde viene? Este agua baja de la fuente del palacio. Claro. Y calculo yo que Fondos de Villa y el resto de Siente vendría a lavar aquí también. Sí, a mí ya no me tocó, pero bueno, yo recuerdo de hablar a mi abuela y a la gente mayor de que aquí siempre se bajaba a lavar la ropa aquí. Y por lo tanto, como todos los lavaderos de los pueblos, era otro centro de reuniones y de tertulias. Claro, lo que decía la mía amiga Ana, que siempre lo cuento, esto que no salga de este lavadero. Por eso. Y ahora para Fondos de Villa. Vamos para Fondos de Villa. Venga. 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 Mira, Sonia, aquí está mi padre. Hola. Y mira, vamos a aprovechar para que les des un poco pienso a las ovejas. Pero ¿cómo se llama tu padre? Mira, mi padre y José Antonio. ¿Qué tal, José Antonio? Encantada. Bien. Mermuda, mermuda, dora de mermuda, pesa que estimetis, fiel alcalin, fiel en uu. Mira lo que adelante es miu. Mira, ¿y este y el tu nenu? No, el de la mujer. Y el de la mujer, pero el tuyo también, ¿no? ¿Tú ya has nacido de este pueblo? Sí. ¿Y criaste aquí toda la vida? Toda la vida. ¿Y dónde te enamoraste? Aquí. ¿También de aquí? O sea, que más de pura cepa que tú, no lo hay. Sí, sí. Aquí, aquí, mi padre nació aquí, mi madre nació aquí. Bueno, son vecinos de toda la vida. El tema, bueno, mi madre falleció el año pasado. Entre mi padre y mi madre sí había una diferencia de edad bastante considerable. Era mi padre trece años más joven que mi madre. Mira tú. Algo extraño, porque suele... Pero cómo se ríe. Suele darse... Pero escúchame, ¿cómo la conquistaste? Uy, no, muy fácil. A ver, ¿cómo fue? Pues fue yendo a San Pedro, a Cudillero. Ah, sí? Fuiste a la fiesta a la Murabela. Sí. Y claro, ahí ya... Claro. Va a irle pa'aquí, va a irle pa'allà, un andarí cap arriba, un andarí cap a baix. Pues sí, ¿eh? Claro. Ay, Dios. ¿Y criáis corderos en todos? Sí. ¿Dónde están? Ya verás la cantidad de ellos. Mira, Sonia, coge y... Madre, ya vistes que tenéis aquí más increíbles. ¡Toy! ¡Ven, ovellina, ven! Ahí, ovellu. Sí. Ovellu ahí. El negro, el que viene delante siempre. Y hay que tener cuidado. Sí, ¿eh? Sí, ya he en burlar. No te río. Echéis un poco de comer, ya verás. Tíreslo todo, tiréselo todo, si no. ¡Chu! ¡Vení pa'cao! A ver, o... ¡Baaaaaah! Mira cómo me hacen caso. ¡Baaaaaah! Mira este, qué guapo, por Dios. ¡Baaaaaah! A ver, o... Que tiene el neu. Enredondó en el teu corpomullar tristes d'ullos claros. Cuido que el sol nunca fose l'estrangeiro en estas maus. Y que en un candel almeriz, ara había otras estos pasos. ¡Baaaaaah! 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 Si tú a mí te laves se da, cedo muy tarde para el alma. A la ortada traí el vento y a espantas más traigo a cartas. ¡Baaaaaah! Pero qué elegancia, qué porte. Mira, Sonia, aquí tenemos al que fue durante más de 50 años alcalde. No, hombre. Tenemos a Lonjos aquí, bueno, 50 años en dos legislaturas, pero bueno... Ya ves cuando decía a mí que ese porte tenía que ser de mando. Sí, sí. Mermuda, mermuda, dora de mermuda, pesa que el cimetis, que el alcalin cien u, mira lo que adelante es mí. ¿El nombre tuyo cuál ye? Longinos. 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 Pues fue el alcalde, a pesar de no ser nacido aquí, de muy pequeño, vino pa' aquí, pa' casa de una tía y aquí se quedó. Después se casó, trajo la mujer pa' aquí y todo. Yo nací en Villavaler. ¿De dónde eres tú? Nací en Villavaler. Pero desde los 7 ó 8 años ya vine aquí, a la escuela aquí, me quedé aquí con la tía. ¿Y ya echaste la vida aquí, casaste aquí todo? Bueno, con una de aquí de la parroquia, una de Godina. O sea, que todo lo que puedas saberse del pueblo, ¿sábeslo tú? Más o menos. Más o menos, sí. Me tocó todo esto. ¿Qué y todo esto? Todo el piso. Ah, lo del asfaltado y el saneamiento y todo esto. Esta carretera que bajasteis. Sí. La abrimos siendo yo alcalde. Había solo ese camino que subí por ahí, por esa finca, por la Junta del Palacio. Solo ese camino. Y abrimos eso por ahí. Ningún problema con un vecino ni nada de ni pasos ni nada. Y tengo que decir también que me acompañaban dos señores que murieron. Martín y Sabino. Que para mí fueron... Bueno, me ayudaron como... Y todo el pueblo en general, ¿eh? Y estas ferias, todo lo que fuera, siempre contribuyeron. ¿Cómo era el pueblo cuando tú ya eres rapacín? Bueno, tenía unos caminos por aquí. Por aquí casi ni pasaba el carro. Pero estaría lleno de gente nueva, de gente más moza. Bueno, aquí hay mayor, hay una señora de noventa años, noventa y pico, dos. Y... Acordarás, ¿te del baile? Sí, sí. ¿Eh? De los bailes que había donde... Del bar. Sí. Ahí había muchos bailes. ¿Y de dónde venían los músicos? Bueno, pues había varios. Había... De la tabla... De Faedo. Sí. De Faedo. Entonces vendría el Gaiteru de Orderias también aquí a tocar. No, pero... ¿A quién le daba un mozo? Venían músicos de toda la zona y... ¿Y los mozos venían también a por los moces o no los dejabais? No, alguno venía, claro. Y nosotros íbamos a otro lado. Escucha, ¿y de aquí al río abriantos mucho? ¿Cómo era? ¿No los echabais? Claro. Oye, mira, Soni, si quieres. Míralo, ahora se ve bien. ¿El qué? ¿Dónde baja la carretera? Ah, mira, todo esto que fue la obra tuya, eh. Eso es lo que abrimos. Claro. Porque el trabajo tuyo, ¿cuál fue? ¿Longinos? La labranza. Las vacas y... ¿Y aquí qué era lo que ganaba? ¿Qué eran? ¿Les Faves, el maíz? ¿Qué era lo que más se planta? Maíz y favas. Sí, eh. Cuando aquello, sí. En la época, Soni, en la época... Lonjos casi si fijo que se acuerda... Aquí se llegó a plantar hasta tabaco. Sí, sí. Yo me acuerdo, sí. ¿Y había secadero en un pueblo? No, en un pajar lo sacaban. Sí. Eran de saca, sacaban. De esta de aquí, eh. Sí, señores muy mayores ya, ya murieron todos, sí. Entre paneres, horros... Aquí tenéis una cantidad de sitios para guardar. No, había... ¿Hay algo de industria en pueblo? Hubo antes tres ferreiros. Sí, eh. Ah, pero hace muchos años, eh. Claro, el ser un sitio de paso era importante, ¿no? Sí, sí. Porque tres ferreiros en un mismo pueblo había fama, eh. Es que alguno se dedicaba a... Al ganado. Al ganado, sí. Claro, claro, claro. Mira, ahí ese aparato que hay en la columna. Sí. Eso era de las llantas de los carros. Sí. Las calentaban y luego ahí, donde las... Claro. Hacían redondas. Mira, y ahí abajo, Sonia, también, que, bueno, es una industria o no sé cómo decir, hay una plantación de camellias, una persona que montó aquí en una finca. No sé si llega ahora, pero llegó a tener mil plantas, ¿sí? Qué bueno. Sí. Además, son preciosas, las camellias. Sí. Este pueblo, además, en las casas hay un montón de camellias bien guapes. Aquí tenemos, ¿cuántos de los que me decías? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho que vi para atrás. ¿Cuántas, entre oreos y paneras? Aquí otros dos quedan por atrás. No, no. Cuando lleguemos ahí más adelante, lo que llamamos la prazoleta, está rodeada de ellos. ¿Esta panera? ¿Qué tienen? ¿El boquerón? Sí. Para subir al tejado. Sí, ¿eh? Sí. Tienen una portina, no sé si cae o si la tienen. Desde adentro, desde el corredor, subían arriba al tejadín ese. Claro. Y al tejado. Y ahí ya podían retellarla o lo que fuera menester. Lo que fuera, lo que fuera. Que ahí paba su hielo, que hielo, el Valle de Arango, ¿eh? El Valle de Arango, sí. Eso es lo que llaman las tablas. Aquí está Quintana. Y luego está Puente Vega, que se nota la iglesia. Y allí al frente. Sí. ¿Ves aquel campo? Sí. Aquello ya es de la zona de Santa Mías, aquello de San Antonio y el Carveín. Ahí, donde está Ciprago, entre los localitos. Allá arriba, sí. Madre mía, que en esta plaza hay un montón de horros más, sí. ¿Esta parte del pueblo, cómo se llama? Nosotros lo llamamos La Prazoleta, bueno, el centro del barrio de Fondos de Villa. ¿Y este carro? Madre de Dios. Estamos buscando a alguien que tire por él. Sí. Pues yo, si como según qué bocadillo, lo mejor puedo, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Qué cosa más guapa? ¿Qué años tendrá ese carro? Bueno, tienen muchos, pero no hay los por ahí más viejos, tenemos los otros más viejos. Pero mira aquí todo lo que tenéis, para la erva, para tú. ¿Y estos ladradores quiénes son? No, son de aquí de la Vicer, no, no. ¿Estos son tuyos? Sí. O sea, que estamos entrando en tu territorio. Sí. ¿Y el tuyo? Sí. Mira, allí la casa de Lonjos, es allí nuestra casa donde vivimos. Y si quieres ver a mi mujer... Sí, claro que quiero ver a tu mujer. Sí. Mira esa señora mayor. ¡Uf! 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 Y luego últimamente ya se hacía eso, al matadero a Pravia y luego se preparaba aquí en las casas. ¿Cuánto hay de aquí a Pravia? Son ocho kilómetros. A mí ya desde siempre, al colegio siempre me tocó a Pravia. Porque primero había escuelas en los pueblos. ¿Aquí la escuela estaba... ¿Dónde tenías escuelas? La escuela estaba entre este pueblo y el siguiente, que se llama Selgas, y entre los dos pueblos había una escuela para los dos pueblos, para Selgas e Inclán. ¿Y el maestro dónde vivía? ¿En la misma escuela? No, vivía en Selgas. No, vivía en Selgas. En Selgas, sí. Y en los años de Lonjos, aquí arriba había una casa que se llama la Casa del Maestro y ahí estaba el maestro. Hay una moza rosa ahí en medio, vestida de rosa, que no dice ni pamplona, que solo se ríe. ¿Están diciendo verdades o están diciendo mentires? No, es que oigo mal. Es que oigo muy mal. Bueno, entre... Y luego con esto... Y como está mi hija aquí... Dejasla a ella. Diga, mete la pata yo. Sí. ¿Qué tal eran los bailes aquí? Pregúntales mujeres. A ver, los bailes aquí eran arriba, que entrevistaríais a los dueños, a Maripaz, y eso, eran en aquel salón. Y yo tocaron medio a los últimos. ¿Eran buenos? Sí, sí, sí. Había mucha gente, sí. Los bailes, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, tenía muy buenos bailes. Había mucha gente, sí. ¿Y había buenos bailarines? Eso no sé. Cuando aquello bailábamos bien, no teníamos 80 años como ahora. La luz estaba... era cuando estaba a 130. Alombraba muy poco. Alombraba poco. ¡Ay, picarón! ¿A ti qué te enamoró de él? ¿Eh? ¿Qué te enamoró de él? Era una cría. Ah, sí, ¿qué años tenías? En gañola. 14, 15. ¡Uh! Míralo. En longinos, que listo salió. Y entonces... ¿Cómo te apañaste? Bueno, cazóme. Andaba más ligero que ahora, si no... Sí, sí, sí. Es que yo sé casar aquí una hermana mía que, por cierto, murió a los 44 años. Y entonces, claro, yo frecuentaba mucho aquí este barrio, este pueblo. Y ahí empezó la historia. Oye, me acuerdo del día que te casaste. Bueno, yo tenía 6 años. Yo también me acuerdo. Cuando fuéramos pa' esa casa. Ibas con la maletina, una maletina. Mira, como si fuese hoy, ¿eh? Sí, sí, sí. Acabábamos de pasar nosotros pa' esa casa. Y estaba la puerta esa del pasillo abierta y ahí, ahí, Balonjo, a casarse con su maletina. ¡Ay! Qué cosa, ¿eh? Claro, ¿y tú de Neno aquí? Pero sí. Aquí, de Neno, jugando... Y escuchando la historia. La plaza del pueblo, pues aquí era donde jugábamos. Al balón, al tenis, andábamos en bicicleta. Cuando éramos críos, pues no estaba alquitranado, sino estaba de tierra. O sea que aquí, a las canicas, a todo. ¿Y cómo eran de Neno? ¿Eran muy revolvinos o eran buenos Neno? Bueno. Bueno. Tenían de todos. ¿Estáis notando ahora a los más veteranos que vuelven la siente a los pueblos? Bueno... Aquí, en concreto... ¿Siendo buena gente? Sí, bueno, a ver... Sí, alguno vino, pero en general yo creo que sí. Que la gente que está acudiendo mucho a los pueblos, ¿eh? Y con esto de la pandemia, el que tiene una casa en el pueblo, se largó pudiendo trabajar, teletrabajar, se largó todo el mundo, ¿eh? Tenías que enseñarme no sé qué, me dijiste. Sí, vamos cuando quieras. Venga. ¿Puedo marchar con el otro poco? Tú verás. ¿No es celosa? Tú verás. No, no, no. A ver qué me va a enseñar. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Y ya está. Bueno, Sonia, ahora llegamos aquí. Esta es mi casa, conocida como Casa Carmen la Melga. Y aquí tenemos Juan, mi hermano, Gisette, mi mujer. ¿Qué tal? Buenas. ¿Cómo es el nombre tuyo? Gisette. ¿Y de dónde llegué? Es francés. ¿Y tú ya es francesa? No, no, no. Yo soy de aquí. Aquí es la casa natal nuestra, donde nos criamos, donde vivimos. Y bueno, nosotros dos, bueno, nosotros tres ahora mismo también. Tenemos un restaurante en Piñera, en Cudillero. ¿Qué se llama el restaurante? Restaurante Maribel. Maribel. Y ya que... Y ya que carajo. Y para que veas que tenemos un restaurante, lo que mejor podemos, sabemos hacer, será cocinar. Vamos a hacerte trabajar un poco. ¿Canutillos? Y vas a hacer unos canutillos, unos canutillos de crema. Tienes ahí el mandil. Ah, bueno, pero... Pónmelo, pero así por aquí que me tape... Que no, eso. La lengua. De palabra de honor. Entonces, los canutillos y el postre del pueblo. Sí, se hacía siempre aquí en el pueblo, bueno, pues para la fiesta de Santa Rita, cuando se hacía alguna merienda, alguna fiesta especial y bueno, acompañado con un chocolate. ¿Y qué los hizo estos? Juan. Juan Menaca, ¿quién te enseñó a ti para hacer los canutillos? Pues mi abuela. ¿Abuelita? Sí, mi abuela, porque era pues el dulce que ponían cuando recogían las patatas, la hierba y siempre tengo el recuerdo ese y bueno. ¿Cambió mucho de cómo lo hacían antes ahora? A ver, antes, antiguamente sí que lo hacían, el canutillo hacíanlo con cañas de bambú, con los palos de las escobas, con cañaveras. ¿Y ahora con cierro y él? Sí, pues ahora ya vienen unos tubos ya antiadherentes, ya no... Yo estoy de chocolate, a ver, ¿cómo lo hacemos? A ver, ¿pongo guante? Pon el guante. Pongo guante. ¿Cuál era la especialidad vuestra en el restaurante? Jabalí. ¿Ah, sí? Sí, el jabalí. Mira, pues aquí llevo una zona de jabalís, ¿no? Sí. A ver, procedamos. El jabalí guisado. Ah, pero si me lo tenéis todo ya... Claro, yo lo tenía preparado. Bueno, me encanta, no puede ser más fácil. Espera, a ver, ¿eh? Digo yo que no llevo fácil, todavía voy a mandar el canutillo a... A ver, ¿fais tú uno para que yo me ría? Mira, cuidado que no te manches, ¿eh? Ahí. Madre de Dios. Claro, el tema del canutillo, oye, que no escape para baixo. No, por abajo no se escapa porque está cerrado. Ah, cerráislo. Claro. Ah, vale. Y es más fácil, mira. Claro, claro. Me huele hacia los que... Yo hacía así y chupaba lo de dentro todo. Claro. Es como si fuera más bien una caña. Eso bien. A ver, voy, ¿eh? A ver, voy, ¿eh? Voy para allá. Madre de Dios. ¿Y la masa cómo la facéis? Pues es una masa como la de las casadillas. Harina, vino blanco, aceite y agua. Sí, veslo, él parece más fácil. No, 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 no. ¿Qué? A ver, O, que la tengo... A ver, eso yo. A ver, aguántatelo yo. Aguántamela. Ay, mi madre. Aguántatela. Aguántame la manga. A ver, O, aquí. A ver, anda, haz otra vez si te sale mejor. Este que ya para dentro... Sí, anda, que te aguanto yo la manga. Bueno, de verdad, ¿cómo llegues tú a esta familia? Ven para acá. Pues conocí a David en otro restaurante que trabajábamos los dos juntos Y allí llegué cuando me tiró los tejos Ah, qué bien, bueno, yo quiero darosles gracias A los vecinos y les vecines y a vosotros en particular de Enclán Porque tratasteisnos muy bien y no es fácil En estas circunstancias, hacer pueblos, pedimos disculpes de verdad a todos los vecinos que no llegamos a sacar Cuidado, porque es verdad que no nos da tiempo de llegar a todos los sitios Y yo sé que he complicado y pedimos disculpes el programa que somos los que la armamos casi siempre Y me gustaría daros un aplauso fuerte a todos los del pueblo Sí, pero claro, tiene que ser en silencio, no puede ser como mucho tal Me gustaría hasta comelo, güey Pues cómelo Sí, venga, mira a ver qué tal te salió Espera, eh Soy buenísima haciendo postres Bueno, a ver, Sonia, cuando acabes, quitas el bandil Que mira qué cachomozu tenemos en el pueblo Madre, tengo el trabajo ya Y hay chocolate aquí, pero bueno, ¿quién es Tinenu? Mira este Y estas flores van a vosotros en representación del pueblo Muchísimas gracias Uriol, pero yo, al que veo que vas a quitar Es el nieto de Ita y el hijo de Patricia y José Madre, pero vaya mucho ya Y vives de seguido aquí Sí, sí ¿Y para seguir? Sí, hombre, eso espero ¿Qué años tienes tú? 17 ¿Y cómo vive un chaval de 17 años vivir en un sitio como este? Un pueblo como este así, pues se vive muy tranquilo Y la verdad que este año con el tema de la pandemia Nos vino aquí de lujo Encantados Aparte nadie mejor que Oriol, lo puedo decir Que nació aquí, se crió aquí toda la vida Tiene 17 años Juega en el Real Avilés Juega al fútbol Va quitándose el hambre al pueblo Bien Pero Me quiero decir que vivir en un pueblo No es sinónimo de no poder llegar muy lejos Bueno, vosotros es muy mozos también Y estáis Pero bueno Sí, pero bueno La verdad que qué bien Ahí, futuro, futuro Mira, ya esas rosas Me encanta Es que no sé cómo Aquí Ahí Un recuerdo para que tengas a Inclan presente durante mucho tiempo Para que vos cuide Ahora cuídala Para que vos cuide Cada vez que la reguemos acordémonos de vosotros Gracias de verdad Gracias Qué pena que no se pueda aplaudir Gracias